Los escarlatas todavía están buscando ascender por lo menos al tercer lugar, que es lo que les puede alcanzar. Justamente ese es el objetivo para Municipal, a men de que hay que decir que quede donde quede, pues tendrá que sacar todos los partidos adelante porque ya no hay aqueo de quedar primer lugar, ser ganador de la fase de clasificación y tener la ventaja de jugar una hipotética final en tu casa, pues eso ya no está para Municipal, pero todavía puede aspirar a mejorar su posición en la tabla de colocaciones y ir buscando un camino en donde aparezcan rivales que quizás sean un tanto más flexibles para Municipal, por llamarlo de alguna manera. Ellos vienen entrenando sin ninguna novedad, no hay lesionados, solamente lo de John Méndez, que ya sabemos estará hasta para el próximo año y después de él, equipo completo para los rojos. Bueno, los escarlatas, Pedro, dos partidos cruciales. Sí, ya clasificados ellos para la siguiente fase. La idea es que Municipal pues tiene que quedar arriba lo más que se pueda. Eso sería arrebatar un tercer lugar que todavía mantiene Santa Lucía, pero sí tienen una visita difícil que será ante Cobán. Cobán ahí tendrá que aprovechar la última localía que le queda, ¿verdad? En la fase de clasificación y eso significaría el ganar. Ahora, la gran ventaja de Cobán es que ya conocerán el resultado de Huasta Toya, que están compitiendo ambos por ese octavo puesto, lo conocerán desde el viernes por la tarde-noche. Entonces ya sabrán qué hacer. Imagínate, si las cosas no le salen bien a Huasta, que espero le vaya bien al equipo Pecho Amarillo, pero que el fútbol es así, hay que hablar de los dos marcadores, ¿verdad? O sea, de las dos opciones. A lo mejor y un empate todavía Huasta ahí respiraría, pero a ver, ¿qué tal si no es así? No ganan y pierden. Ya conocería eso Cobán y tendría que hacer un juego, tal vez el mejor en la era de Vini, antemunicipal. Y si eso lo aprovechan, ¿quién sería entonces el octavo lugar después de la jornada 21? Y es que a eso que usted menciona... Sería Cobán. Sí. Para Cobán, que Huasta juegue antes, conocerá el resultado y sabrá qué hacer. O sea, aunque yo les digo algo, Cobán no tiene otra más que ganar, no importando lo que haga Huasta. Porque si Huasta gana, ¿qué tiene que hacer Cobán? Ganar. Si Huasta empata, ¿qué tiene que hacer Cobán? Ganar. Y si Huasta llega, digamos, a perder, tienen que buscar los tres puntos, no hay de otra. O sea, Cobán, no hay otra más que ganarle sí o sí a Municipal. No hay de otra para ellos. Sí, y es que es un partido de punto y aparte, Pedro, porque yo pienso que Vini querrá perder con cualquiera, menos con Municipal. Claro. Recordemos que justamente viene de ahí y seguramente Cardoso, en ese ADN tan común que tiene él de competitividad, saber que va a enfrentar al técnico que antes dirigía al equipo que ahora él dirige, seguramente él tampoco querrá perderlo justamente ante Sebastián Vini, más allá del enfrentamiento de los dos equipos. Pero hay que tener en cuenta también que Municipal tiene ya mucho tiempo de no ganar en el Estadio de los Príncipes Azules. Bueno, escuchemos a José Rosales, mediocampista de Municipal, que habla de estos partidos. No, nosotros estamos concentrados en cada uno de estos partidos, de jugarlos como finales. Queremos obtener la mayor cantidad de puntos para poder terminar lo más arriba posible en la tabla. Sabemos que no es un factor terminante para luchar por el título, pero sí te ayudan en ciertos aspectos. Entonces, vamos a enfrentar estos dos partidos como dos finales. Son duelos directos, son duelos contra dos rivales que podemos enfrentarlos de nuevo en la liguilla. Entonces, sabemos de la importancia de cada uno de estos partidos y, como siempre, vamos a buscar salir a ganar. No, sabemos que es un equipo con mucha necesidad, que está luchando por meterse en la zona de clasificación. Que es un equipo que tiene jugadores de mucha experiencia, de mucha calidad. Entonces, es un equipo peligroso. Pero nosotros también confiamos en lo que hemos trabajado, en nuestra intensidad, en lo que hemos mejorado en las últimas jornadas. Y eso es a lo que tenemos que apostar y a lo que tenemos que seguir fortaleciendo para poder ganar primero este partido y luego pensar en el siguiente y luego de estos dos partidos, pues ya se viene lo más importante del torneo. Y John Méndez ya nos decía, Sandy, que es el único jugador que no está, porque obviamente es una lesión bastante prolongada la que le tocó sufrir. Esto dice el médico respecto del proceso de recuperación, el doctor Martín Padilla, de Municipal, que ya está llevando el jugador. Bueno, John, desde el día de ayer inició una nueva etapa, como usted mencionaba, del proceso de recuperación de la lesión que tuvo ya hace un tiempo. Esta nueva etapa es una etapa donde nosotros empezamos con trabajos de fisioterapia. Prácticamente eso es movilidad, lo que se le va a trabajar, rangos de movimiento para poder recuperar la amplitud de la articulación. Una vez nosotros hayamos cumplido esa amplitud, va a empezar a, llamémosle de una manera simple, a caminar de una manera normal para poder recuperar todos los movimientos fisiológicos que tiene el cuerpo y para poder regresar lo más pronto, ¿verdad? Realmente estamos muy contentos con el proceso que ha tenido John. Ya no presenta ninguna molestia, ningún dolor. El día de ayer, con el trabajo que hicimos en la mañana y que hicieron el grupo de fisioterapeutas, fue un trabajo muy positivo, fue amanecido muy bien, está muy motivado, sabe que él puede salir de esta de una buena manera. Creería que con el caso John vamos a ir evolucionando semana a semana, no podemos tener una evolución día a día porque es un caso bastante complejo, es un caso que nos va a llevar un tiempo poder tener noticias o por lo menos algunas evoluciones con diferencias a las notas que nosotros podamos presentar o a los informes que nosotros podamos presentar, pero como comentario, como tal vez nota añadida con respecto a la recuperación, es que está bastante motivado y realmente está rompiendo los plazos que nosotros hasta el momento estábamos teniendo. Bueno, dejamos acá a Municipal por el momento y todo el buen deseo para John Méndez en esa recuperación. Walter, Cobán Imperial está para ganarle a Municipal. Bueno, tiene la obligación de hacerlo Milton, quedan dos jornadas para que finalice la fase de clasificación, a Cobán le quedan dos partidos difíciles, el de este fin de semana será el último en condición de local porque luego en la última jornada cierra en Iztapa de visita. El tema es el rival que enfrenta a un municipal que ya mencionaba Sandy, el municipal va a querer ganar porque quiere asegurar la tercera posición en la tabla. Es complicado, yo no me atrevo a decir que Cobán Imperial está para ganar porque si bien es cierto fue en condición de local, si bien es cierto existe por supuesto eso de que Vini no quiere perder frente a su ex equipo que es municipal, pues los rojos también tienen sus propias necesidades y tienen sus compromisos, así que no sé, no me atrevería a decir si está o no para ganar el Cobán Imperial va a ser un partido muy complicado. Que necesita hacerlo y que está obligado a ganar, sí, porque si pierde en casa tomando en cuenta que cierra frente a Iztapa en la última jornada, yo creo que aquí podría incluso dejar ir la clasificación en el equipo cubanero. Correcto, y que ellos no solo dependen de su resultado, ¿verdad? O sea, Cobán depende todavía de lo que Huasta deje de hacer. Sí, porque Huasta está arriba, Cobán tiene 20 puntos, si no estoy mal es puesto 9 y 19 puntos tiene Huastatoya. Si de aquí en adelante Huasta en las próximas dos jornadas va con puntuación perfecta y no aflojan los que están arriba, por más que ganen los dos partidos, Cobán ya no se mete. Si te pones a pensar el calendario que tiene Cobán y que tiene Huastatoya, es igual de complicado, súper difícil para los dos. Huasta tiene 21, Cobán tiene 20. En esta jornada en la que viene, Huastatoya recibe a Malacateco, el que mejor viene jugando junto con el antiguo GFC y Comunicaciones, mientras que Cobán recibe a Municipal. Cobán cierra con Iztapa en la última fecha y Huastatoya no la tiene fácil tampoco en la última jornada. Es que el problema es, yo no recuerdo un calendario tan a modo para que los que están peleando por ese octavo y séptimo lugar, pero a ver, resumamos, por el octavo y por ser tercero, yo no recuerdo un calendario donde los enfrenten a los que están en disputa de ello. Sí, que justamente terminan siendo enfrentamientos directos, ¿verdad? Directos, claro. Mira ese de Cobán y Iztapa. O sea, de alguna forma, los dos pretenden mejorar, uno por meterse y jalar a Huastatoya más abajo, el otro como Iztapa de ganar y tener una mejor posición, ¿no? Pero es que lo de Santa Lucía, con quien juega el fin de semana, o sea, estamos en una fecha importante esta 21, no digamos la jornada 22. Sí, total. Y uno de los, pues, ingrediente adicional al partido de Cobán Municipal es que habrá público en el Estadio Verapaz. Correcto. Y por lo consiguiente, el equipo cobanero hizo una publicación ya en sus redes sociales, en donde invita a las personas a venir al estadio y obviamente a cubrir una serie de pasos y de normativas para poder ingresar. Este es el anuncio oficial a las 10 de la mañana en el Estadio Verapaz, Cobán Imperial contra Municipal. Entradas general 50 quetzales y la tribuna 100 quetzales. Hasta aquí la invitación es general. Pero ojo, importantes requisitos para ingresar. Presentar carnes de vacunación contra el COVID-19 con esquema completo. Debe tener las dos vacunas. No se permitirá el ingreso de menores de edad. Debe portar la mascarilla a todo momento. Mantener distanciamiento de 1.5 por persona. Aplicación de alcohol, gel, ingreso a las instalaciones del estadio. No se permite el ingreso de ventas ambulantes ni bebidas. Y se le tomará la temperatura al ingresar a todas las personas. Esto es importante. Pero la constancia de vacunación, si no tiene su carnet físico, busque el estante gráfico. Dice ahí, en las aforas del Estadio Verapaz, llevar el DPI para buscar los datos, vacunación, el sistema del Ministerio de Salud. Y tan solo 20 quetzales podrá imprimir el carnet en material de plástico, PVC, con código QR y disfrutar en el encuentro de COVID. ¿Qué tal? Sí, yo tuve oportunidad de estar... ¿Dónde está tu carnet? Sí, el fin de semana en el Estadio Santo Domingo de Guzmán, en Misco. Y justamente es bien sencillo. Es bien sencillo. Si la gente no lleva su carnet físico, pues simplemente con el código QR se mete a la página del Ministerio de Salud y puede ingresar. Ah, pero está bien esa idea del plástico. Sí, claro. La verdad es que sí. Vamos a la pausa y venimos con el gol de Rubio Rubín. Pues, el mejor gol del año. No, si yo te contara con eso de las tarjetas... Ya me imagino. ...le pregunté a un amigo del grupo de trabajo diario, le dije, por favor, mandame tu tarjeta. Dijo, sí, con mucho gusto. Me manda la tarjeta de pulmones. Así es. No vamos a decir el nombre.